Vamos a preparar un té de cola de caballo, cual sirve para los problemas de los riñones, para los resfriados, problemas de alergia, dolores, articulaciones, como reumatismo en los huesos y para problemas de limpiar nuestro sistema. Necesitamos una porción, la cual la vamos a poner a hervir para hacer nuestro té de cola de caballo. La cola de caballo sirve para la belleza de nuestro pelo y para hacer aceite para nuestros brotos. Muy bueno y muy saludable. Ya después de tener 10 minutos hirviendo nuestro té de cola de caballo, que ya el té, el té oscuro ya está listo para servir. Se puede servir con miel de abeja al gusto o su endulzante preferido. Muy bueno, una taza en la mañana y otra en la tarde para problemas de la vía orinaria como problema de piedra en los riñones. Se puede servir con una cucharada de miel de abeja al gusto. Belleza casera, le dice que si le han gustado nuestro video, suscríbanse a nuestro canal y le estaremos haciendo video a según ustedes nos lo pidan. Gracias por escuchar nuestro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!